Y todos quienes siguen esta sesión 710 del Pleno de la Sanctea Nacional por los canales digitales, muy buenas tardes a todos. En este primer debate en el proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, que regula el financiamiento y facilidades de pago en becas, creencia educativa, ayudas económicas, sin pretensiones de politizar, creo que es importante recordar que la gratuidad de la educación superior obedece a un deseo, intención y voluntad política del proyecto de la Revolución Ciudadana, con el expresidente Rafael Correa del Cabo. Y con el soporte de un equipo técnico capacitado, que priorizó el concepto de justicia social por sobre cualquier interés capitalista. Periodo de gobierno en el que se incrementó el presupuesto. La inversión en educación superior entre el 2007 y el 2016 fue de 13.900 millones de dólares, equivalente en el 2016 al 2% del producto interno duro, una cifra inédita, siendo la segunda más alta del mundo para el año 2020. En el 2016, 7 de cada 10 estudiantes fueron la primera generación de su familia en acceder a la educación superior. En el 2014, la probabilidad de estar en el sistema de educación superior fue cuatro veces mayor que en el 2006 para las personas con padres sin discusión del educativo. La democratización también se reflejó en el aumento del número de becas otorgadas para formación y especialización de profesionales en las mejores universidades del mundo, en áreas de conocimiento prioritaria para el desarrollo nacional. Entre el 2007, las 86 becas, muy superior a las 237 visitadas entre 1997 y 2006. Solo para citar a las universidades públicas de Chimborazo, provincia a la que orgullosamente represento, la Universidad Nacional de Chimborazo, que en el 2006 tenía un presupuesto que no superaba los 3 millones de dólares, hoy es de 35 millones. El presupuesto de la Escuela Super ... Escuchamos la intervención de la sombreísta por Chimborazo, Patricia Núñez. Que culminaba su formación de bachillerato con anhelos de estudiar una carrera profesional y con la garantía de una constitución que los alentaba aún más. Se convirtieron en las primeras generaciones de profesionales que llegaron de orgullo a sus familias y se constituyeron en modelos. Logramos unos hijos, hermanos, primos, sobrinos o amigos. Pero qué mayor felicidad para nosotros que cumplan sus sueños y así terminar con esa desigualdad de su sobrino. Pero para cientos y miles de ecuatorianos las metas no concluían. La fuerza de ese deseo de superación era mayor. Y qué mejor aliado emotivo que un programa de becas de excelencia reputado en la... ...estaba más que nunca latente esa necesidad de lograr un contrato, así eso les hubiese llevado a un endeudamiento con los bancos. No estará acá jamás en debate que Ecuador había empezado a construir una sociedad del conocimiento. Lo que nos ha preocupado es la escasa inserción de los becarios cuando retornan al país. ...en espacios laborales que les permitan... ...devegar... ...de conocimiento adquirida en el exterior y que luego puedan retribuir al Estado todo el esfuerzo hecho por ellos. ...pues a los bancos el dinero que se consiguió a manera de precio. ...compañeros asambleístas, el 4 de septiembre del 2019, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología preparó y presentó el informe para primer debate del proyecto de ley de formatoria al Código Orgánico de la Academia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, que regule el financiamiento y facilidades de pago en becas, crédito educativo y ayudas económicas. ...surgido bajo la problemática que se evidencia en las, ahora comillas, graves sanciones e inhabilidades que trae contigo el procedimiento coactivo fundamentado en el Código Orgánico Administrativo adicionalmente en razón de un régimen de facilidades de pago no adecuado a la realidad de las obligaciones derivadas de los créditos educativos, becas y ayudas económicas. ...muchas de las obligaciones vencidas superan la capacidad de pago de los créditos, dando como resultado la imposibilidad de reestructuración de la deuda y el desmedido crecimiento de la cartera vencida que, según información suministrada por los organismos competentes, ...al momento alcanzarían los 9.200 de dólares por un monto aproximado de 64 millones de dólares, problemática agravada por la deficiente dirección de la administración de servicios de crédito. ...pero como vemos, el principal objetivo en función del problema de nuestros estudiantes, ahora profesionales, no son las becas ofrecadas por el Estado, sino los créditos educativos de venidos de la banca. ...es a ellos a quienes el miedo acechante los ha llegado a obviar, a desesperarse y a no saber qué hacer. ...les comento y quiero contarles lo que, y expresarles también, expresar un sentimiento de solidaridad con la familia de la señora Nancy Bea Colts, ...una joven de Chimorazo, quien el martes, el día martes 8 de junio, es decir, esta semana, lamentablemente se quitó la vida. Permítanme leer lo que reseña el diario Los Andes sobre este honesto hecho, del cual se hicieron eco varios medios, y que este hecho debería haber mostrado. ...miren lo que dice el diario Los Andes, medio de mi provincia. Esta mañana, en Río Bamba, una mujer de 32 años de edad decidió terminar con su vida, ya que la deuda que mantenía con una cooperativa de la localidad la agobiaba. El triste hecho se dio en el barrio San Vicente de Lacas, en la vía Atenito. Suceso. Deuda, como un barco, la llevó a tomar la fatal decisión de quitarse la vida. ...estimados de San Vicente, ¿se dan cuenta a lo que hemos llegado? ...que una persona tome una decisión tan dura, angustiada por una deuda o una cooperativa, ...que la llamaban continuamente para recuperar una cartera vestida. Nancy no era estudiante ni becaria, era una mujer que tenía un puesto de ventas en el mercado de Guiwamba. ...pero eso sí, es el caso de miles de ecuatorianos, como los estudiantes que han sufrido por deudas contraídas por la banca y que no han sido absolvidos. Posiblemente, por cómo lo dice sexualmente, la problemática del informe firmado por el ex legislador Jimmy Candero. Por esa, abro comillas, suficiente dirección de la Administración de Servicios de Crédito Educativo. Cierro comillas. Motivo por el que mantenemos esta tarde que es el debate. Cito el informe del último periodo del gobierno del economista Rafael Correa que en el 2017 culminó su mandato. En el apartado sobre educación superior, en el segmento final, dice que, abro comillas, los principales retos a trabajar en esta área son el financiamiento diferenciado del programa de estudio, mediante la democratización del acceso a créditos educativos con tasas preferenciales y la sostenibilidad de los programas de décadas. Complementariamente deben incorporarse estrategias de infestión laboral. Ahora, cierro comillas, la pregunta es, ¿qué hizo, qué se hizo del 2017 al 2021 en este reto? Ya nuestros colegas de la comisión encargada de evaluar el documento del señor Moreno nos lo contarán luego. Pero hasta tanto, y luego de casi dos años, este proyecto de reforma, no sé si la mejor solución sea seguir discutiendo sobre jugar a la banca y generar soluciones a deudas que se han vuelto difíciles de pagar. Les pedimos un momento mínimo, les progratamos la deuda. No, compañeros, no terminemos emulando a los agentes de crédito que nos han acosado durante estos días duros de la pandemia, cuando sin trabajo ni posibilidades de detenernos que hemos tenido que seguir adelante. Gracias a los miles de despedidos provocados por esta ley humanitaria, nos alardeábamos con posibilidades de pago y meses de gracia y solo nos terminaban agigantando la deuda y provocando una agonía lenta. Trabajemos como equipo y como país, buscando soluciones para el gobierno del encuentro que nos prometió alrededor de dos millones de empleos durante la promoción de su plan de campaña. Porque para nuestros jóvenes, mejorarles la deuda no es razón, sino ocuparnos en plazas de trabajo para lo que serán... Señora asambleísta, tiene un minuto para culminar... Que esta oportunidad histórica para reivindicarnos con ello, que el gobierno del encuentro no se quede en el toga, sino que asuma un desafío real y completo. Para eso, presento mis propuestas. Señora presidenta, colega asambleísta, emociono que te extorte al gobierno a través del aparato público y de sus estrategias para generar empleo que se propicien plazas de trabajo para los 9.200 profesionales que necesitan cubrir sus deudas, quienes por su formación académica especializada serán con seguridad un aporte. Señora presidenta, creo que es urgente a través de la Comisión Especializada del Derecho al Trabajo y a la Especialidad Social generar un proyecto de ley permanente que no sea una solución parcha. Debemos garantizar para todos nuestros becarios empleos dignos y seguros y a su regreso al país. Señora presidenta y colegas, también, este proyecto de ley establece una tabla con plazos para posibilidades de pago dependiendo del monto adebrado, pero considero que fue planteado y tramitado en el 2019, esto es, antes de la pandemia, y considero que esto empeoró la crisis económica y estabilidad laboral. Mociono que se revisen los plazos de la tabla intereses y periodos de gracia. Queridos ecuatorianos, la bancada de la esperanza de la revolución ciudadana está con ustedes. Todo esto lo presentaremos por escrito a las emisiones correspondientes. Muchas gracias, señora asambleísta.